... Carolina, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Damián, ¿cómo andás? Muy bien, gracias. Bueno, Carolina, contanos un poquitito porque están haciendo un gran trabajo apoyando a una de las instituciones escolares locales, que es el IPEM, y tiene que ver un poco con el juntado de plástico que también es un trabajo que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Exactamente. Uno no se da cuenta de todo el residuo que hace, la cantidad de basura, por decirlo, que genera, hasta que empiece a hacer un poquito este tipo de acciones. Nosotros estamos tratando de reducir un poco el plástico que consumimos los integrantes de SEMTRACO y, bueno, aportar a la causa que comenzó hace dos años del IPEM, Hada de Base Moneta. ¿Hace cuánto tiempo, digamos, ustedes ya están recolectando? Porque vemos que hace tiempo que ya vemos el lugar donde se pueden reciclar las botellas y todo lo que es plástico, ¿no? Exactamente. Nosotros arrancamos más o menos a principios de este año con la idea de una de nuestras compañeras, Gisela Giorgetti. No sabíamos muy bien qué hacer porque no sabíamos de qué se trataba, o sea, nos interesaba el tema, pero no teníamos mucha idea, por así decirlo. Y, bueno, junto con el IPEM empezamos a todo este plástico que nosotros recolectamos, que es botellas, tapitas y también algunos envases de productos de tocador o de limpieza, siempre limpios, a juntarlos acá los días miércoles en nuestra concesionaria y cada 10 días una persona que a veces es Daniel Fasina viene a retirarlo y se lo lleva al IPEM. Y ahí empieza el trabajo de los chicos. Solamente se habla por el momento de reciclado plástico. Exactamente. Estamos acá arrancando con otro proyecto que es el de cartón, que lo estamos arrancando nosotros como empresa Centraco, digamos, para probar a ver qué tal funciona. Y, bueno, el objetivo de este proyecto es solamente reducir un poco el plástico, o sea, y también nos creamos una conciencia de también un consumo responsable, o sea, empezar a pensar qué es lo que llevamos a nuestra casa, cuántos son los desechos que generamos, que por ahí uno a veces no lo tiene en cuenta, pero hay que pensar y también educar a los que vienen en esto. Carolina, decías en el comienzo de la nota que, bueno, empezaron a trabajar en conjunto, digamos, todo el personal de la empresa y tengo entendido que ha sido una muy buena recepción de parte de cada uno, ¿no? Sí. La verdad que arrancamos en Montemaís, la subcursal de Canal está recién ahora queriendo empezar, todavía no tenemos los tachos instalados allá, pero nosotros pensamos que por ahí iba a costar y al contrario, no, o sea, apenas lanzamos el proyecto a principio de año el tacho rebalsó de plástico y, bueno, y así todos los miércoles, que también es para pensar cuánto generamos y que queda dando vueltas y la idea de esto es que no quede dando vueltas este plástico, que no demore 500 años en degradarse, sino que se pueda transformar en una materia prima para otro producto que pueda ofrecernos al mercado, como son cepillos de limpieza, escobillones, bueno, infinidad de productos. Bueno, que hoy en día vienen muchísimos productos, más precisamente las bebidas, cada vez son más las que vienen en productos plásticos, ¿no? Sí. Es inevitable consumir a veces porque, bueno, estamos en este mundo, en esta sociedad, pero, bueno, el objetivo nuestro es poder reducir un poco los desechos con un pequeño granito de arena. Sí, que muchas veces terminan tirado en cualquier lugar y justamente se puede guardar, se puede poner una bolsa y después se puede traer aquí a Semtraco, ¿lo pueden traer tranquilamente? Sí, lo pueden traer acá, lo pueden llevar al IPEM también, incluso hay unos tachos que ellos están, o sea, ellos están recolectando tachos esos de 200 litros donde viene el combustible, después nosotros se los acondicionamos y ellos, creo que ahora en primer momento lo van a instalar ahí fuera del colegio para que toda la gente pueda ir a llevar el residuo ahí. Así que, bueno, el recibimiento de parte, bueno, Semtraco, el gran apoyo, felicitaciones por este apoyo a esta institución escolar, así como viene apoyando Semtraco a las distintas instituciones en distintos proyectos, felicitarlos. Y, bueno, a seguir, ¿hasta cuándo esto tiene un tope, digamos, para realizarse? No, no, o sea, por el momento estamos laburando a full, esperemos que la gente se, digamos, se entusiasme con esto y podamos hacer grandes cosas. Bueno. Carolina, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Damián, por siempre estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.